Pero luego, entras a la escuela... Sí, bueno, y nos fuimos, ¿no? Después... ¿Ah, se cambiaron de lugar? Bueno, estuvimos viviendo un año en una urbanización en otro lado, porque papá quiso poner un abasto, ¿no? ¿Un abasto es una tienda? Una tienda, sí, de comida, de vino, de empanada, de fiambre, de cosas. Y compró a crédito esta casa y en esa casa había un espacio para poner un local. Y ahí puso mi papá esta despensa y esta tienda que se llamaba Mi Sueño. Y al lado había como una ventanita que era como un kiosquito. Y en ese kiosquito yo vendía unas cositas así que se llaman alfajores, que son unos dulcitos argentinos. Y vendía lápices y vendía borradores. Cada vez que pasaban los niños con la mamá para el colegio y les faltaba un lápiz o les faltaba un borrador o querían merendarse un alfajor, me lo compraban a mí. Jugué al ser vendedor y era una fantasía también que yo tenía. ¿Y eras buen vendedor? No sé, no sé. No sé qué tanto, no sé si me pagaban, la verdad. Yo ni me acuerdo de eso. Pero al cabo de un año de habernos mudado ahí, un día recuerdo que llegó un auto a la puerta de mi casa y era uno de los mejores amigos de mi padre. Se llamaba Héctor, igual que yo me acuerdo. Él bajó de su auto. Porque tú eres Héctor Eduardo, ¿no? Yo soy Héctor. Héctor Eduardo Reglero. Montaner. Montaner. Y se baja el amigo de mi papá del auto, entra y se va al cabo de unas horas y mi papá nos dice, nos vamos a vivir a Venezuela. Hay que bajar la persiana del local, hay que vender todo y nos vamos a ir a vivir a Venezuela. ¿Pero por qué así tan abrupto? Porque le llegó una oportunidad que era un cambio rotundo. Le daba la oportunidad de darnos a nosotros una mejor educación, de darle una mejor vida a la familia. El cuento es que llegamos a Venezuela teniendo yo cerca de ocho años, por ahí. Y me cambió mi vida, me cambió y no era un muchacho muy feliz. Me empecé a complejar, sentí que me hacían bullying en la escuela, me enfermé de la vista. O sea, un poco como la historia de Karate Kid. O sea, ¿viste la película de Karate Kid? Sí, claro. Que lo cambian, de repente está en un lugar y de repente llega Rosera y de repente es la escuela y los que le quieren golpear y él se siente... Bueno, algo parecido, pero lo único que no aprendí nunca a defenderme. Pero me hacía mucho bullying. ¿Por qué? Porque el estrés del desarraigo, tú cuando a un niño lo sacas de su zona, de sus amigos, que para mí eran mis amigos para siempre, con los que yo iba a jugar al fútbol siempre en la cortada y en la callecita o en el campito que había a dos cuadras. Y yo sentía que con esos amigos me iba a quedar toda la vida. Claro, y te los quitan de repente. Y de repente te desarraigan. Me cambiaron inclusive el libertador. O sea, pasé de José de San Martín, que era el libertador de Argentina, a Simón Bolívar, que era el libertador de Venezuela. Me cambiaron la geografía. Ya me había aprendido los límites. Por el norte, Paraguay, Brasil. Y ahora estudia de todo un nuevo país. Sí, ahora por el norte, el Mar Caribe, de repente. ¿Me entiendes? Entonces, todo me cambió de la noche a la mañana. Mi papá no me consultó, ni a mí ni a mi hermana. ¿Quieren ir? Le hubiéramos dicho que no. Pero el papá era el que manejaba el timón de la familia. Entonces, no la pasas bien en la escuela. Entonces, fueron unos años muy difíciles, hermano. Muy difíciles. Yo pasé de ser un niño a un casi adulto, porque me empecé como a cambiar de tal manera que era un tipo muy serio ya. Era un tipo... ¿Tú te imaginas lo que es? Clase de deporte. Clase de deporte, el colegio era pequeño. Sí, me imagino que estás llegando al nuevo colegio. ¿Quieres presentarte como todo el mundo, hacer amigos y clase de deporte? Pero escucha esta vaina, clase de deporte. Y me llevan para el parque para hacer deporte. Mano, y se me aparece el profesor de deporte, un tipo como de dos metros. Y yo miraba así. El tipo llega y me entrega un bate. Y yo en mi vida había visto un bate. Y yo lo que jugaba era fútbol. Y de repente me cambian el deporte y tenía que pegarle a una pelotita así. ¿Cómo coño yo le pego a esa pelotita? No. Suerte de principiante. Le pego a la pelotita. Me toca correr. En lugar de correr para primera, corro para tercera. ¡No! Me echaron del campo. ¡No! El bullying fue tal que en mi vida volví a jugar béisbol. Por lo menos no con los compañeros. Entonces, lo que te quiero decir con esto, que parece hasta chistoso, es que para mí la vida me cambió. Y comencé a sentirme el chamo más feo del mundo. Engordé. Me decían chanchito. Yo la pasé mal. ¿Me decías que no veías bien? Me enfermé de la vista por el exceso de lectura que me ponían cuando llegué a Venezuela. Yo para colmo llegué, ponte tú, un mes de noviembre, diciembre. Cuando ya las clases habían empezado en septiembre. Me había perdido tres meses del año. Tenía que ponerme al día y además aprender historia y geografía que no sabía nada. Entonces, me daban las 3, 4 de la mañana leyendo. Y a las 7 tenía que entrar al cole. Y mamá un día me consigue con el libro prácticamente tan lejos como la cámara esa que tengo enfrente. Y yo tratando de ver. Y mamá me ve y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, que no veo. Y ahí me llevan para el oculista, falto a clase. El oculista le dice, el ojo izquierdo parece que lo va a perder. ¿Cómo crees? ¿De ese grado? Así, ese grado. Entonces, claro, empecé a hacer ya un chamo hándicap. ¿Por qué? Porque me pusieron unos lentes con unos vidrios así. Y claro, obviamente, ya me convertí en el cuatro ojos del salón. Bullying con él. Entonces, llega un momento que eres gordito, con lente, y te empieza a crecer la nariz, para colmo se te debía por el peso de los lentes, se te ponen. Después me la operé y me la puse bella. Mira cómo la tengo ahorita. De hecho, estaba diciendo yo ahorita, qué bonita nariz tiene. Entonces, llega un momento que uno dice, anda, pero que mal me va. ¿Te daba miedo ir a la escuela o llorabas antes de ir? Me daba miedo, no solamente miedo. Me gustó un día la chica equivocada. ¿La que te molestó o qué? La chica era una chica grande, pero a mí me pareció muy bonita. ¿Grande te refieres más de edad? Muy alta, muy alta. Ah, yo también. Estaba en el mismo salón. Y claro, un día me puse a hablar con ella y apareció el malo del salón, que siempre hay un degenerado. El malo del salón apareció y me dio un empujón, compadre, me mandó contra la pared. Y con mi novia no te metas. O sea, voy de nuevo al recapitulo. Sí, vamos a hacer el gordito, narizón, cuatro ojos, aporreado. Y golpeado. Y golpeado. Madre mía. Ya no había más que hacer. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Qué? Llegó la música. Ok. Un día me empecé a meter con unos amigos, compañeros del cole. Mi papá me sacó a crédito una batería. La batería empezó a ser mi, entre comillas, mi segundo instrumento. Tampoco tocaba tan bien la guitarra. Tendría yo 13 años. ¿Tomaste clases o no? No, siempre aprendí solo. Ok. Y me compró la batería mi papá y yo creo que todavía la está pagando por un sacrificio enorme. Hizo mi padre cuando vio que tenía mucha afinidad con la música. Dijo, a este hay que incentivarlo con algo. Y me apoyaba mucho con la música. Y con la batería entré en una banda de rock. Ok. Me convertí en el baterista de la banda de rock. Que al mismo tiempo, ya viviendo en Maracaibo, empezamos a tocar los domingos en la iglesia. Ok. Y un día... ¿Eran muy religiosos en tu casa o no? El colegio católico era de costumbres normales. Ok. Mi papá y mi mamá no iban a misa ni nada. Pero a mí me tocaba ir porque yo tocaba en la iglesia. Un día, un domingo, llegamos siempre los domingos tipo 8 de la mañana para poder ensayar. Y a las 11 era la misa de la juventud. La misa de la juventud, obviamente, iban puros jóvenes con su papá, pero la mayoría eran jóvenes. Y porque había además música, ¿no? Como que esas misas son más musicales. Y entonces ese día, al cantante, no llega. Y no llega, y no llega, y no llega. Y de repente dice, no, es que tiene paperas. Y como es contagioso y vaina, no puede venir. Se va a tardar por lo menos dos semanas. Me dice, el que dirigía era un pana mío que tocaba la guitarra. Y me dice, vas a tener que pararte a cantar. Al que tocaba la pandereta, que también sabía algo de percusión, lo pasan para la batería y me ponen a cantar a mí. Cuando voy por la segunda canción, yo con un miedo. Porque la batería era mi mampara para que nadie me viera. Claro, sí, porque no te sentías guapo, te sentías todo. O sea, ya viste, ya te empieza a crecer la barba, entonces tienes cuatro pelos y un bigote horrible. Y entonces, claro, te quieres dejar el bigote largo para taparte la cara, ¿me entiendes? Y crecía más la nariz. A medida que te vas a desarrollar, todo te crece, los brazos se te alargan, ¿no? Sí, 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 sí. Te sientes el tipo más feo del mundo. La batería me servía para taparme detrás de los tambores, detrás de los platillos. Y de repente canta enfrente. Párate y canta. ¿Y cantabas? O sea, tenías buena voz. Bueno, no sé, pero me dijo que... O sea, ¿no lo habías descubierto todavía? No, yo no. Yo cantaba mucho en mi casa, obviamente. Y yo ensayaba, por cierto, ensayaba con canciones de Manzanero, porque me acuerdo, por ejemplo, de Adoro, y yo la ponía, mi mamá tenía el disco de Manzanero, yo ponía Adoro, y como Manzanero cantaba en un tono agudo, me encantaba porque me daba perfecto al tono que yo tenía a esa edad, que gracias a Dios he conservado por mucho tiempo. Pero volviendo al tema, me subo, o sea, me paro a cantar, y cuando estoy cantando la segunda canción, que el nervio me baja un poco, empiezo a mirar a la gente. Te repito, yo tenía unos letes así, así. Empiezo a mirar a la gente y veo que hay dos muchachas en la primera fila que me sonreían mientras yo cantaba. Y hacían, tú sabes, y se hacían y se decían una cosita así, y se secreteaban, ¿no? Y yo dije, Dios mío, pero ¿será que es conmigo la vaina o estás mirando a otro? Yo volteaba para los lados para ver con quién carajo era la vaina. Está Jesús, está la Virgen María, debo ser yo. ¿Tengo que ser yo? Entonces, de ahí en adelante nunca más me senté. Me sentaba en la batería, pero me arrimaban un micrófono y cantaba. Empecé a ser de alguna manera, y lo digo desde la humildad, empecé a ser un poco el líder de la banda. Tocaba la batería y cantaba, en momentos me levantaba, cantaba parado, en momentos me sentaba, cantaba sentado. El que cantaba empezó a hacer segundas voces y todo eso. ¿No le molestó? No, porque no era un grupo profesional. Éramos un grupo amateur, tú sabes. Hasta que hicimos el primer disco. Hicimos un disco de doble cara, un 45, con una canción que empezó a sonar la radio. Y nos hicimos famosos en nuestra ciudad. El grupo Escala se llamaba. ¿Escala? Sí. Y nos hicimos famosos en Maracaibo y nos contrataban para clubes. Y ahí me empecé a sentir más lindo. Y me empecé a dar cuenta que la música te embellece. ¡Guau! La música te da una especie de aura o de maquillaje o de qué sé yo qué, que atrae la atención de la gente. ¿Cómo me hizo a mí falta la música? Pero yo no sé qué. O sea, yo me hubiera ido por eso, ¿verdad? ¿En qué estuviste pensando toda la vida? Sí, no, no, no. A mí también me complicó, me costaba trabajo. Pero te hubiera metido a hacer algo de música. Es que sí, soy terrible. Es que esa es la batería. Oye, ¿y estas niñas que empezaban a voltear y tal? Bueno. ¿Ahí empezaron ya los primeros ligues reales? Cuando terminó la misa, me acuerdo, nosotros después de la misa había un patio atrás, un calor. Un patio atrás en donde después de la misa había las reuniones estas de los jóvenes, donde se tomaba refresco. Tú sabes, el cura preparaba, tuviéramos el ambiente como de compartir, de convivencia. Y recuerdo cuando fuimos al lado del patio, llevábamos los instrumentos para tocar las mismas canciones, pero ahora en el patio. Ver esa complicidad con las muchachas me dio la seguridad como para ponerme a cantar. Y empecé de ahí en adelante, pues hasta el día de hoy no he parado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!